Quizás te puedas preguntar ¿Qué hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente sonriéndole a la gente Que nos ve pasar tan enamorado De ti que la noche dura un poco más Dejar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Vamos al puente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!